Yamil Santoro, Nico Yacoy, acá en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Gracias, Nico, ¿cómo estás? Todo bien. Yamil, me perdí, te presenté así porque ya no sé cómo presentarte, y sobre todo, en este caso, apoderado de alguien, empoderado, ¿cómo te presento? Mira, yo estoy siendo, creo, dirigente de Republicanos Unidos, y creo que ese título va a durar hasta... Mientras dure Republicanos Unidos. Hasta que dure Republicanos Unidos, pero bueno. Está muy bien, ¿qué está pasando ahí, Yamil? No, a ver, para plantearlo de manera simple, Republicanos, como varios sabrán, fue un partido que se fundó con la lógica de tener democracia interna, de elegir a sus autoridades y a sus candidatos por mecanismos participativos, a diferencia del grueso de los partidos políticos argentinos, donde hay un conjunto de dueños o socios que definen cómo se arman las cosas. Acá son los afiliados, los ciudadanos que se acercan al partido, los protagonistas que van a definir si el partido lleva tal o cual candidato. En esa línea, cualquier candidato tiene el derecho de afiliarse y de competir, y en este caso hubo dos candidatos, Roberto García Moritán y Ricardo López Murcia. Antes de entrar en eso, la norma, porque es toda una estructuración institucional que es bastante novedosa respecto de la de otros partidos, ¿no? Sí, que debiera ser para mí más o menos la regla, ¿no? Que los partidos políticos sean democráticos y que los partidos políticos sean participativos. Muy flexible en entrar a la participación, entonces, y uno puede elegir a todos los candidatos en vez de la lista sábana, ponerle. Exactamente. No hay lista sábana, sino que uno elige unipersonalmente a cada candidato, ordenándolo y, de alguna manera, su orden de preferencia agarrando los candidatos que le gustan. En síntesis, rompe la lógica tradicional de facciones o de arrastres de figurones, etc. Ahora, en esa línea se nos anotaron dos candidatos a jefes de gobierno. Sí. Que ya venía trabajando por la posición hace un año, hemos hablado. Te lo concedo. El candidato natural, que era García Moritán, y el candidato natural a presidente, López Murphy, que decide, no sé si es bajar, pero, sí, bajar a la arena porteña. Sí, a ver, que están todos derechos y está todo bien, digo, justamente es un partido donde puede hacer lo que quiera. Lo que sí no estuvo bien es que nosotros habíamos convenido que en caso de que él no fuera candidato a jefe de gobierno, acordáramos, entre todos, otro candidato a presidente, y él se cortó solo y fue a expresar su apoyo a un candidato al pro, pero, sumado a eso, básicamente el planteo que recibimos en el primer día por parte del equipo de Ricardo es o que nos sometíamos a la candidatura de Ricardo o que, literalmente, nos hacían mierda. Digo, ese era, en esos términos tan elegantes, agradables y democráticos, el planteo. ¿Hacerlos mierda qué era? ¿Ganarles por goleada? No, no, era una amenaza indeterminada e indefinida, pero que lo vamos a hacer mierda. Yo digo, mirá, justamente armamos un partido para que no sea... Pero era eso, ¿no?, en los pasillos de la legislatura. Exacto, digo, con lo cual, yo no tengo ningún problema, digo, el único a hacer mierda que se me ocurre es que nos ganen en la interna. La realidad es que veo poco probable que nos ganen, digo, por capacidad de trabajo, por fuerza, por energía, por ganas, digo, pero aparte porque lo que ustedes están planteando con esta lógica de que hay que hacer lo que Ricardo quiere como si fuera el dueño del partido, es incompatible con la lógica de abajo hacia arriba que nosotros armamos cuando fundamos este espacio. Bueno, Ricardo se maneja así, uno puede quererlo mucho, pero un rasgo de su liderazgo es esa cosa, su liderazgo implica trabajar solo para él. Mirá, yo creo que, lo hable bastante y lo dice, creo que debe ser un rasgo más generacional, como de paradigma político de otro tiempo, no lo sé. Digo, lo que sí tengo claridad es que no es compatible con la lógica de funcionamiento del partido que instituimos, y eso se llevó al punto tal donde, cuando los dos se anotaron y, en definitiva, tenían que competir, lo que empezó a hacer el equipo de Ricardo y el propio Ricardo fue sabotear la dinámica de funcionamiento interno del partido, limitando el ingreso de nuevas afiliaciones, me desplazaron ilegalmente como apoderado, saltándose normas internas que justamente protegían a las minutías para que no pasara, voltearon los certificadores de firma de otras facciones partidas, pero es en síntesis, no quiero aburrir con este punto, han llevado adelante una serie de trampas que han tenido por objeto limitar la competencia, pero sobre todo enturbiar el proceso electoral, con qué fin generarse la excusa o el marco discursivo para poder escaparse del partido y correr con otros ellos. Yamil, eso te iba a decir, porque entonces acabas de contestarme, está abierta la puerta de que terminen presentándose los dos, en vez de dirimir en interna una única candidatura de Republicanos Unidos, que me vas a matar por lo que voy a decir, pero probablemente hubiese ganado López Murphy, se presenten los dos. No, pará, ahí te quiero hacer la primera apreciación, con todo el equipo, el laburo que hemos hecho, digo, con el call center que tenemos, con todos los militantes y demás, nos da que hoy Roberto gana 2 a 1, o sea, hoy vamos camino, y eso sin contar todos los nuevos afiliados, donde nosotros hemos sumado más de 800 afiliados nuevos, con lo cual te diría que vamos a estar en una victoria del orden del 70%. Justamente como se ven venir, digo, el resultado... Vos tenés gimnasia para ese tipo de peleas, te gusta la cuestión interna, así que lo tenés monitoreado bien. Pero aparte es una cuestión básica, imagínate que yo fui el fundador de este partido, con lo cual buena parte de los afiliados vienen de la época donde nosotros laburábamos ficha por ficha, o sea, tenemos un trabajo de fidelización y de cercanía a hechos que ellos no tienen. Entonces, podemos discutir, si el sistema gusta más, gusta menos, toda una discusión filosófica encantadora, pero, a los fines prácticos, Ricardo pierde el 4 de junio. Ante este escenario, lo que está pasando es que están queriendo deslegitimar al proceso electoral interno para eludirlo, escaparse, salteárselo y alquilar algún sello por afuera, que muy probablemente sea el partido demócrata progresista, y termine Ricardo compitiendo en las PASO, escapándose del partido al cual se afilió ante la inminencia de la derrota. ¿Qué mensaje de mierda el de la diáspora liberal en sí mismo? No puede ser que no puede haber dos en una misma baldosa. No, bueno, lo que pasa es que eso requiere, primero, someterse a reglas de juego, digo, por eso armamos un partido de esta naturaleza donde los problemas se arreglan compitiendo y el que gana, gana, y el resto acompaña, digo, no hay mucha historia. El problema es que, y esto también está bueno plantearlo, creo que la diferencia en los horizontes temporales hace que algunos estemos dispuestos a aceptar la derrota, caso nos toque, y otros están jugando este partido como si fuera la última ficha. Entonces, ante ese supuesto, donde algunos piensan que esta es la última y otros creemos que este es un paso más en un largo camino, es que algunos están dispuestos a traicionar, algunos están dispuestos a los atajos, mientras que otros no lo estamos. Clarísimo eso. Yamil, te tengo que preguntar, vos sos muy hábil, de manera que vas a tener una respuesta para eso, pero ¿qué relación tiene todo esto con los candidatos o precandidatos presidenciales del PRO? Porque yo lo veo incluso en un expert, por ejemplo, vos no vas a contestarme por él, pero veo mucho liberal optando por movidas tácticas que tiene el derecho de hacer, pero que terminan siendo funcionales Horacio Rodríguez Larreta. Es como decir, odio Horacio Rodríguez Larreta, por eso trabajo para que sea presidente. No entiendo eso. No, a ver, para empezar, yo siempre fui de la idea, desde que fundé este, el primer partido liberal que fundé, hace casi 15 años, ahí por el Partido Liberal Libertario, soy de la idea de que tenemos que tener un partido liberal nacional pujante. Digo, y en esa línea, yo siempre he trabajado para que Replicanos Unidos se constituyese como partido nacional y tuviera candidato a presidente propio. De hecho, vos bien lo mencionaste, el candidato natural era Ricardo López Murphy. De hecho, yo sacrifiqué mi banca de legislador porteño para garantizar la banca de disputa nacional de Ricardo, pues no se quedaba fuera de la Cámara de Diputados, con la intención, justamente, de tener un buen candidato jefe de gobierno y un buen candidato presiante. Con lo cual, yo me voy a limitar a la coherencia de mis actos a lo largo del tiempo. En esa línea, yo creo que nosotros tenemos el mandato de representar a nuestro electorado, de tener una voz propia, y en esa línea, integrar coaliciones expost. Es decir, yo creo que es cierto que el sistema electoral argentino muchas veces atenta contra la posibilidad de formular coaliciones expost por el sistema presidencialista y la lógica de integración de listas que hay, pero creo que la pasó en algún punto, y si bien yo creo que debiéramos organizarnos institucionalmente de otra manera, no da la chance de llevar a candidaturas propias, con planteos propios, con definiciones propias, eventualmente integrarse, sea lo legislativo, sea lo ejecutivo. Pero no terminar debajo de... Yo no creo que el liberalismo argentino deba ser vasallo del PRO. De hecho, en la historia... Claro, pero las opciones tácticas que están tomando terminan poniéndolo en ese lugar. Pero pará, te corrijo ahí. Acá estamos hablando de una discusión de Cava. Con lo cual, el sistema electoral es indido. Si querés hablamos de Jorge Márquez y Martín Lusto y lo que quieras. En esa línea, yo lo que digo es, Ricardo López Murphy, como candidato a jefe de gobierno, lo que tenemos analizado es que le saca votos al PRO. Es un candidato típico PRO. ¿Cuál es la consecuencia? Que un candidato como Ricardo corra, que gana a Lusto la Ciudad de Buenos Aires. Y yo no estoy dispuesto que los liberales favorezcamos a los radicales. Digo, yo no seré gorila, pero si hubiera un análogo a gorila para el radical... Para, 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 porque me gusta tu planteo, entonces ponés a, o ponen, a García Moritán, que come votos de López Murphy, que así le come menos votos al candidato, porque terminan siendo los mismos votos, o le marco de votos a Lusto. La composición del voto de Roberto, lo que tenemos analizado, es que le come a Lusto, a los libertarios, sin menor proporción al PRO. ¿Qué quiere decir esto? Es que tenemos en República de los Unidos, a la fecha, dos candidatos con bases electorales y con posiciones electorales distintas. Y que eso, obviamente, pone al partido en una posición de kingmaker. Digo, define quién es el próximo candidato a jefe de gobierno, dependiendo a quién juegue en la cancha. Ahora, en esa línea, yo soy partidario, y me hago cargo de esta definición estratégica, de que no quiero que los radicales ganen la Ciudad de Buenos Aires. O sea, y en esa línea, yo voy a hacer todo lo que está dentro de mi capacidad de trabajo para que eso no pase, ¿por qué no les obliga? Creo, primero, que representan ideológicamente algo muy distinto a nosotros. Que si bien tenemos matices y diferencias con el PRO, los son mucho menos que las que tenemos con los radicales. Clarísimo. Yamil, ¿y querés que Horacio Rodríguez Larreta gane la presidencial? No, no me parecen ni buenos candidatos ni Horacio ni Patricia. Ahora, en esa línea, yo creo que hay que... Patricia, tenés tu historia también. Sí, pero a ver, eso no quita de que la pueda ponderar como candidata presidencial. Digo, Noblesa o Liga, ninguno de los dos me gusta, digo, con los dos he trabajado, los dos tienen cosas buenas, los dos tienen cosas que no me gustan, lo que sí tengo claro es que es probable que los dos sean gobiernos frágiles, que es probable que los dos sean gobiernos con un margen de error alto, y en ambos casos me parece un error que los liberales integremos esos gobiernos como parte, si se quiere, integrada o vasaya de esos espacios. Distinto es si como hace el FDP en Alemania u otras experiencias liberales por el mundo, eventualmente acompañamos o integramos, pero con identidad propia, narrativa propia, espacio propio, donde también podemos marcar las diferencias. Eso está claro, pero eso se lo pregunto a Sperd. Che, Yamil, te agradezco muchísimo. Tienen ahora un... te tengo que liberar, vos tienes una presentación judicial o algo de eso. Estamos acá con todo el equipo de abogados preparándonos ahora para ir a la audiencia porque estamos ahí tratando de evitar las trampas del equipo de lo que morre. Vaya con eso y te molesto otra vez en cualquier momento. Dale, abrazo a la gente. Chau, chau. Es Yamil Santoro, dijo dirigente de Republicanos Unidos.